viendo ese pueblo que aplaude la muerte de otro cubano quiero que vea madres llorando porque sus hijos se han ido del país están desaparecidos quiero que vea la actualidad de hoy de este momento de lo que está sucediendo dentro de la isla mientras un pueblo se mantiene sumiso y aterrado mire aquí ahí es el yogur eso que usted ve que agarran así es el yogur que le están dando a los niños y a la gente con dieta mira maravilloso después no saben por qué murió fefa porque murió juana porque murió maría de momento se complicó chica hay que cosa bueno que no sabe ni lo que están comiendo y es que se comen cualquier cosa que les dan sin exigir que tenga la mínima calidad mire otra mujer un poco más valiente e indignada que denuncia la calidad del picadillo mire este es el picadillo que tiene aquí en la castilla aquí en cuba en sin fuego castillo dejado supuestamente de rey y que es una libra esto es para seis personas ahora si hay una persona en un núcleo le dan el mismo paquetico yo me imagino que deben de dar dos paquetico cuando son más de seis personas pero dice que aplicaría de rey y vamos a revisarlo a ver ese picadillo de rey a ver eso mira esto es para seis personas mira mira cuántos pellejos tiene ese picadillo mira esto es pellejo esto es cebo esto es cebo todo lo que ves blanco y eso es mira no vino nada para los niños ahí va incluidos a los niños mira eso se supone se supone que son seis personas no va a comer con eso una cosa que costó 150 veces 150 veces yo no entiendo nada este famoso picadillo de rey que sabrá dios si viene el pene del tono la vagina de la vaca no sé yo no sé es que yo no sé ni cómo entrarle eso al caldero ni que echarle adentro del caldero para aumentarlo para que mi batallón pueda comer porque somos seis personas ahora eso no sólo come el perro de ser días canales eso no sólo comer eso es para los perros que somos nosotros ya que no se fue no se pasa mira este pan mira el pan que le han dado a un a un vecindario este fue el pan que vino a la bodega si te lo dan poroso si te lo dan pelú si te lo dan agrio si te lo dan incomible y tú te lo llevas bueno pues después te lo van a dar quemado te lo van a dar de te lo van a dar porque igual tú no vas a hacer nada porque esto ya se ha convertido en que la dictadura confía plenamente en que el pueblo cubano no será capaz de conseguir ni de hacer nada por sí mismo eso es lo que está diciendo de la dictadura al pueblo hay cada vez más apagones la gente sale se manifiesta pero le ponen la luz la gente entra entonces la dictadura dice bueno pues vamos a seguirle quitando la luz y ellos no van a hacer nada porque como ellos no han dado un paso más no han tomado ningún partido no se han metido en ningún hotel no han hecho nada que realmente nos afecte están en la calle déjalo por ahí controlado rodea lo dale de dos galletas al que se pase y déjalo por ahí le ponemos la luz y ellos se calman esto es una guerra psicológica una guerra de fuerza que están haciendo con ustedes y ustedes cada vez más débiles más débiles más débiles más débiles más débiles soportan 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 mira por ejemplo el que trata de vender su cosita su ajícito su calabacita su aguacate multa multa porque saben que el vendedor el carretillero el viejo no tiene nadie que saque la cara por él porque sabe que después le dicen al pueblo le vamos a regalar todo esto y ese pueblo se alegra que al carretillero le hayan quitado todo mire esta denuncia hay una mujer que habla de una multa sandy una señora que creo que está que tiene un estaba ahí el es esta es esta es esta creo que vamos allá vamos allá mire aquí la denuncia de las multas buenas tardes primeramente en todo felicitándome señores voy a empezar esta grabación a decirle que hoy sucedió un caso en el 100 y resulta que un patrullero llegaron ahí los patrulleros los patrulleros les voy a decir el número de los patrulleros cuál es mi vieja que lo tengo apuntado ahí el 523 el carro patrullero el 523 me dio un golpe aquí mi mano y mi pierna miren como estoy rayado una elevación de eso fue el patrullero el 523 y me dio un golpe mil miren por 6 panes por 6 panes 6 panes aquí tengo los papeles de 6 panes de 6 panes y me echaron 4 mil pesos de multa 4 mil pesos de multa por 6 panes que me ocuparon en raqueta creo que ustedes quieren que yo sea uno más de los derechos humanos bueno aquí me tienen yo vivo en morales entre primera y segunda por eso es que la gente se están tirando los niños están tirando en las balsas con las madres con los padres por el abuso que hay abusaron de mí allí el que me abusó fueron los policías allí en el estacionamiento de cuál de dónde fue y aquí tengo el papel de qué unidades de altavana de altavana pero calle 10 calle 10 cuál fue la estación por fuera y ese sí pero cuál fue la estación abusaron de mí me dieron un golpe me dan contra el piso contra el pavimento me metieron cuatro mil pesos de multa por 6 panes aquí tengo el papel por 6 panes míralo y mire por 6 panes me echaron 4 mil pesos que no tienen nada que ver y le quitaron el dinero le quitaron 3 mil cuando fue 710 pesos que mil 710 pesos por 6 panes que hayamos en la mano que lo compramos a un señor que lo estaba vendiendo un caballo a 50 pesos me lo quitaron me metieron esa multa cada uno cuatro mil pesos estoy pidiendo ayuda internacional es lo que estoy pidiendo para que me ayuden para que me ayuden por favor gracias señor 62 años gracias vamos a ver si podemos ayudar es difícil reclamar ayuda cuando usted comienza felicitando a su esposa que cumple 60 años y después lo menos importante es que un patrullero le cayó a golpe a usted no pero bueno ojalá alguien pueda ayudar a este hombre hay más hay denuncia ponme de denuncia a las madres sandy hay una madre que está pidiendo ayuda desesperada porque sus hijos están desaparecidos y nadie le sabe dar explicación porque se van los hijos por la miseria porque se van los hijos por la pésima política porque se van los hijos por la falta de libertades porque se van los hijos en resumidas cuentas por la dictadura por la misma razón que le caen a golpe a este hombre por la misma razón que la gente pierde los valores por la misma razón que todo el mundo grita libertad pero algunos los gritamos más que de otro mire aquí quiero informar que que mis hijos salieron en vacaciones día 16 por la madrugada y y yo gracias a la de río mis hijos y una tripulación de 18 personas salieron en la madrugada del día 16 esta embarcación se viró a 33 millas de de cuba eso me enteré por mi hijo que lo encontraron no sé no sé no sé yo gracias a la de río gracias a la de río gracias a la de río estoy pidiendo ayuda porque una embarcación el día 16 por la madrugada salió del territorio de cuba a 33 millas esta embarcación pesquera la la derribó una ola me enteré de todo esto gracias a que mi hijo mayor pudo nadar y lo encontró una otra embarcación y y está entonces ahora en Villamarita en Villamarita bajo investigación pero lo que estoy pidiendo es que si la guardia costera de eeuu pueden buscarlo ahí usted ve una madre destruida pidiéndole a la guardia costera de eeuu no exigiéndole que liberen a su hijo que está en Villamarita sus hijos escapan del comunismo lo tienen preso al que al que encontraron lo tienen preso la seguridad del estado cubano esta madre hace un video para pedirle a la guardia costera de otro país ni siquiera al de al de donde ella vive usted entiende esto usted lo entiende